Oye, dame el asiento. ¿Acaso no ves que ya estoy viejo? No mames, don. Hay más asientos por allá. Señor, siéntese aquí. Pero yo quiero ese asiento. Pues ni modo, no chingue. Es que quiero que la juventud de hoy respete. Se tarda 30 minutos en escribir. Usted respete a sus menores. A tu edad yo ya trabajaba. Ya siéntese y supérelo, don ofendón. Calle, se mocosa. Ya vayase a dormir. Qué ofendido eres. Bueno ya, tome el asiento, señor. No mames, se me va a subir el azúcar. Si mejor vayase al hospital. Yo me voy porque no pierdo tiempo con el viejo. Suerte. Una hora después. Déjeme en paz. Ya miré sus pastillas. Gracias. De nada. Ya casi se me paró. El corazón. Le traje comida. Se la dejo ahí. ¿Me viste la cara de muerto de hambre? Sí. Comale en el suelo. Ya no aguanto ya. Sale, don. Esta juventud ya no respeta ni a los que van de salida. ¿Cómo que de salida? Pues porque llegó la hora de salir del tren. Ah, bueno. Ya me caíste bien. ¿Quieres venir a mi casa? Bueno, solo porque no tengo nada que hacer. Buenas noches. Sueña con vacas, mulas y borregos. Gracias, don. No me digas, don. Dime, tío. ¿No quieres diamantes pa'l Free Fire? Oye, ¿te acuerdas de mí? ¡Epa, león! ¿Otra vez usted? Sí. Vi tu video que subiste en el TikTok. ¿Por qué me lavaste sin mi permiso? No manche, don. El video se hizo viral. Qué viril ni qué nada. Ahorita mismo voy a acusarte con la policía. Ah, pues yo también lo acusaré de estar regalando diamantes falsos pa'l Free Fire. Ah, sí. No, si yo lo hago primero. A un lado, breñudo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Saledón, nos dimos en la mandarina. Ay, Diosito. No siento mis gigotes. Ni yo mis pantalones. Buenas, ¿qué se les ofrece? A mí tráigame un vasito de agua, por favor. Menso, la señorita se refiere a el motivo de tu presencia. Es correcto. Ah, sí. Vengo a denunciar a este viejo. Óyeme, óyeme. El que viene a denunciar soy yo. A ver, a ver. ¿Cuál es el motivo de su denuncia? Primero el abuelo. Lo que pasa es que este individuo me subió al TikTok sin mi permiso. A la madre. ¿Eres el de los videos? Soy fan de tus videos. Muchas gracias por el apoyo. ¿Puedo tomarme una foto contigo? ¿Quién es tío? Sonríe. Gracias, Elvis. Lo guardaré en mi álbum de terror. ¡Épale! Oiga. ¿Y por qué conmigo no se toma una foto? Yo también salí en un video de ese reñudo. Perdone, señor. Pero mi horario laboral ha terminado. Ahí arreglense las a su manera. Ya oíste. ¿Qué veo, qué malgo? Recontrachale. Emotiza insana. Bro, ¿qué crees que estás haciendo? Pues aquí humildemente poniéndome sabroso para tener muchas novias. Eso no es necesario, bro. Tú ya eres hermoso. ¡Qué bendición! ¿Jaja, tú crees? Sí. Con esos ojazos has de ver hasta mis pecados. Jaja, pues casi, casi. Con decirte que gracias a ellos tengo una visión de 360 grados. Era de esperarse. Yo no desaprovecharía ese don. ¿Ah? Épale. ¿Me hablaron? No, señor. Hablaba con el peludo ese. No seas mentiroso. Claramente escuché que dijiste. Yo no desaprovecharía a ese don. ¿Y? Así que dime, ¿qué es lo que quieres? Se está confundiendo, señor. El muchacho no se refería a usted. Tú no te metas, que ya de por sí te traigo coraje desde el año pasado. Volverás a hacer que se me pare. El corazón de nuevo. Este viejo ya me ha harto. Ay, nanita. Creo que estoy viendo a Cepillín. Pídale un autógrafo para mí. Chistosito. Mejor llama a una ambulancia. No quiero morir tan joven. Vístete para el entierro. Lo siento, señor. Pero aquí es donde terminan los tiezos. Espérate, mijito. Yo no soy el único tiezo. Épale, jaja. Entonces habrá doble entierro. Primero invítame un cafecito, ¿no crees? Tranquilo. En tiempos de lluvia usted tendrá chocolate rapiz ahí abajo. Hasta la vista, guapo. Una hora después. Jaja, qué crazy. Creo que fuimos muy duros con el don. Tranquilo. Dentro de poco se pondrá más duro que pan de tres días. Pero no hay nada más duro que miedo. Por razón de piedra. Hola. ¿Cuánto le debo por la coquita? Te lo vienes tragando ya. Así que te cobrará el doble. Sale, señor. Todavía que lo trato con amabilidad se pone a insultarme. Pues es tu culpa. ¿Para qué te lo tragas si no lo has parado? Es que ahí decía, tómatela bien fría. Y yo solo sigo órdenes. Ay, ¿sabes qué? Llévatelo así. Ya me diste lástima por tener cara de enriado. Lo tomaré. Pero me ofende muchísimo. Una hora después. ¡Acaray! Oye, ¿me recuerdas? Yo salí en tu primer video. Soy la chica de la barba. Ala, esto no me lo esperaba. Claro que me acuerdo de ti. Ja, ja, ja. Me gustan mucho tus videos. ¿Por qué no me dijiste que eres TikToker? ¿Y tú por qué no me dijiste que te llamabas Juan? Ja, ja. Acompáñame que te cuento. Aguántame güey. Ahorita vuelvo. Ja, 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 ja. Tú me diste el salto a la fama. Ja, ja, ja. ¿Tú crees? Agüevo que sí. Entonces si vienes con pistola. No me gustan las armas. Ja, ja. No entendiste. Me refiero a que si te llamas Juan. Ja, ja. Sí, pero no. Depende del día. ¿Cómo así? Verás, los sábados y domingos me llaman Rea. Y de lunes a miércoles soy Juan. A su máquina. ¿Pero eres chico o chica? Ya te dije que depende del día. Ya que los jueves y viernes me siento un tanque soviético. Ja, ja, ja. No te burles. Chale, perdón. Creo que tengo trastorno de la personalidad. Vaya, vaya. Eso explica muchas cosas. ¿Me dejas subir este video? ¿Estás grabando? No soy perro pero guau. ¿Qué hace una chica tan linda en un lugar tan rudo como este? Perdón, no tengo novio y es un poco celoso. Y yo lo que tengo es hambre. ¿No te gustaría ir a comer unos ricos tacos de mula? Pero Matilda, ¿qué te he dicho sobre hablar con extraños? No es lo que parece bebé. Ese sujeto se acercó a mí. No es verdad. Yo solo le estaba pidiendo la hora. Eso no es verdad. También me estaba invitando a comer. No, ya vale madre. Vámonos mi vida. Espero que este tipo haya aprendido la lección. ¿Qué le pasa joven? Lo veo desmotivado. Es que estoy triste. Un tipo musculoso me golpeó en el gimnasio. Pobrecito. Hoy día se aprovechan mucho de los mensos. ¿Qué? Tú tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh my god! Sin miedo al éxito papu. ¡Ay, híjole! Siento que se me va a salir el anuel. Entonces vamos muy bien. Unos meses después. Estoy muy orgulloso de ti muchacho. Todo esto es gracias a usted entrenador. Llegó la hora de vengarte. Lamento informar que alguien de aquí no volverá a casa. Efectivamente, alguien no volverá a casa. Hola muchachos. Oli. ¿Qué rollo? Te ofrezco 50 dólares si dejas que mi amigo desea tu novia. Yo mero. Prepárense conchetumare. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Aceptas la oferta? No, tu dinero es falso. Tu novia también. Óyeme, gruñudo. Por lo menos él tiene. Vámonos, mi trin. ¡Sale, bro! Se pasó de lanza, pero tienes razón. Eso me pasa por andar de mamorcito. No te preocupes, bro. Yo te conseguiré una minita. Espera aquí, bro. Te traeré una damisela. ¡Sú! Una hora después. ¿Ah? Épale, compadre. Luce un poco extravagante. Tranquilo, compadre. Solo quiero que quite esa cara de tristeza. Porque la neta da miedo. ¡Sale! Vamos por unas copas, amigo. Muy buenas. Óyeme, irrespetuoso. Somos hombres. Tardes. Ah. ¿Qué van a querer? A mí tráeme una chela y unas tortas ahogadas. ¿Y al greñudo? ¿Greñudo? ¿Qué platillo es ese? Me refiero a su amigo. ¿Qué va a querer? A mí tráigame una bebida para machos como yo. Un vasito de leche. ¡Sale! 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 ¡Sale!